A mí, digamos, como nuestra gobernadora de aquí en Catamarca, Lucía Corpachi, están haciendo un trabajo muy articulado y un trabajo que tiene que ver con mejorar las condiciones para que la población acceda a un derecho muy importante que es el de la salud. En este Consejo Regional de Salud, el tema que se trata es salud y agua, con todas las problemáticas que trae el escaso acceso o las enfermedades que pueden aparecer si no tenemos agua potable o si tenemos agua escasa. También como temas como el hidroarsenicismo y los temas de contaminación del agua hemos tratado hoy. Hemos podido comparar entre todas las provincias de este noroeste argentino indicadores que surgen, datos que tenemos del 2001 y del 2010, donde, bueno, se la ve a Catamarca que ha tenido un mejoramiento con respecto a las condiciones del agua de la población. Y esto nos insta, ¿no es cierto?, a todas las provincias a implementar o hacer estrategias o proyectos que nos incluyan como región, ya que todos compartimos el mismo patio, la misma tierra, la misma cultura y las mismas problemáticas. Estos espacios sirven justamente para compartir saberes y experiencias y elaborar programas que hagan que el acceso del agua sea un derecho y se efectivice ese derecho. Como bien usted dice, Catamarca y Santiago del Estero comparten, bueno, zonas limítrofes y que realmente el agua, como usted bien marca, hay zonas rurales en las cuales es muy difícil el acceso a la misma. ¿Se trabaja, se evalúa el tema de cómo poder modificar o avanzar en ese tema? Sí, usted dijo algo con respecto a los límites o la zona limítrofe. Personalmente, no es cierto, bueno, está bien, existen y tienen que existir administrativamente y políticamente los límites territoriales, pero para nosotros lo que hacemos sanitarismo o para las distintas problemáticas, tanto de desarrollo humano o de salud, esos límites no existen porque, vuelvo a repetir, compartimos el mismo territorio, las mismas problemáticas y de eso se tratan estos consejos regionales, ¿no es cierto? Donde todos nos sentamos a ver y reconocer, porque no podemos cambiar si no reconocemos cuáles son los problemas que tenemos, para decir, hay gente de planificación de Nación, de la gente del Ministro de Vido, hay gente, ¿no es cierto?, de desarrollo social, de la Ministra Alicia Kirchner. Ahora, digamos, nos hemos juntado, a su vez, de las áreas, de las distintas áreas de gobierno de cada una de nuestras provincias, hemos venido a este evento, que lo consideramos como muy importante, sobre todo por la temática que estamos tratando. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacerme consulta? Sí.